He pensado muchas veces, que sin Dios, aquel ciego del camino, oh Señor, que después de haber sanado por tu amor, tu rostro contempló, y María Magdalena que lloró, a tus plantas y que después recibió, de tus manos el perdón de sus pecados, oh rostro contempló. Oh Jesús, muéstrame tu rostro, yo también quiero sanar, y contentar tu hermosura y majestad, por siempre tu presencia, oh Señor, oh Jesús, muéstrame tu rostro, yo también quiero sanar, y contentar tu hermosura y majestad, por siempre tu presencia, oh Señor. Y María Magdalena que lloró, Jesús, muéstrame tu rostro, yo también quiero sanar, oh Jesús, muéstrame tu rostro, yo también quiero sanar, y contentar tu hermosura y majestad, por siempre tu presencia, oh Señor. Oh Jesús, muéstrame tu hermosura, oh Jesús, muéstrame tu rostro, yo también quiero sanar, y contentar tu hermosura y majestad, por siempre tu presencia, oh Señor, por siempre tu presencia, oh Señor, por siempre tu presencia, oh Señor. Oh Jesús, muéstrame tu hermosura y majestad.